Óyeme tú, aquí la que manda soy yo, no tú, ¿te puede quedar claro? Yo decido si quiero o no la clase, por favor, ¿lo puedes entender? Te cabe en esa cabecita. Ya deja de portarte como una escuincla berrinchuda. Yo no soy ninguna escuincla. Asume tu compromiso, Lucía. No, no voy a asumir ningún compromiso, no quiero tomar clases. Le voy a decir a mi papá que te corra. Ah, ¿eso es lo que quieres? ¿Que renuncie? Sí, 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 quiero que renuncie. ¿Eso es lo que quieres? Sí, por favor, renun... Ahora sí tienes un buen motivo para que me corran, ¿no? Con permiso. Pase.